De hecho, hemos trabajado conjuntamente con el Instituto de Calidad Turística y también con las patronales del sector para poner en marcha una serie de guías de prevención que yo creo que apuntan hacia la dirección correcta, que es garantizar la seguridad y salud de las personas que trabajan, pero también garantizar reputacionalmente que vivimos en destinos seguros. Sí nos llama la atención que en los últimos tiempos, y quizá por las prisas y los cambios de fechas, el compromiso de algunas empresas con la puesta en marcha de las guías o las propias administraciones estén rebajando los estándares de calidad que habíamos acordado. Esto es muy preocupante. El día 21 salimos de la situación de alarma y el día 21 empezarán a venir turistas a los destinos, tanto de interior como de exterior. Exigimos que esas guías sean la pauta de garantizar la seguridad y la salud de las personas. Y esos compromisos incluían la participación de los representantes laborales, las plantillas, en los planes de contingencia y que las evaluaciones de puestos de trabajo se fueran realizando con los nuevos requisitos de higiene y sanidad. No nos queremos encontrar con una afluencia de turistas en un momento en el que esto no esté garantizado. Y advertimos a patronales y al gobierno que no lo vamos a consentir.